Bueno, me encuentro en el supermercado Plaza del Cafetal, en nuestro municipio de Baruta. Me acompaña el gerente de operaciones de esta cadena tan importante en la municipalidad e igualmente las doctoras de Corpo Salud Miranda, la concejala Alexandra y me acompaña también el equipo de protección civil. Estamos, pues, aplicando las pruebas de test rápido de COVID-19 en estos espacios. Han salido unos casos sospechosos. Debemos esperar que estos casos, pues, sean evaluados con la PCR, que es el exudado farinio, que es la prueba que determina si alguien tiene o no COVID-19. Y eso lo hacen las autoridades sanitarias competentes nacionales. En tal sentido, les decimos a nuestros vecinos que el supermercado va a estar cerrado hasta, pues, lograr la desinfección absoluta de estos espacios y que confíen en este dispositivo que estamos trabajando en equipo, articulado, ejecutivo nacional, regional y municipal, con quienes hacen vida en estos espacios comerciales.